¡Hola locos! Hoy estamos aquí con Arian Music y César Abril. ¡Hola! Y hoy vamos a hacer slime chicas contra chicos. Y cómo funciona. Empezaron las chicas Ladies First. Tiramos la ruleta. La ruleta y si me toca te libras, me libro. Cada mujer, cada pareja tiene la oportunidad de tirar la ruleta. Y no pone, no podéis hablar. En plan, en plan, yo no le puedo decir, pon eso, pon eso. No, yo y tú también. Pero es un turno. Bueno, iremos explicando mientras jugamos. ¿Vale? No. Si que toca con bol. Ah, vale. Y si no toca bol, y si no toca bol, ¿qué? Ay, Dios mío. Pero luego lo limpiáis. Con la naranja, la naranja. La naranja, la naranja. La naranja, la naranja. ¡Tenéis suerte! ¡Uy, toma! ¡Cola transparente! Y otra vez la naranja ¿Otra vez? ¿Cómo? Uy, con azúcar No, con antifaz Con antifaz Una de las dos Oye, qué mal organizado lo tenéis Lo que salga Lo que salga ¿Qué salva mi camiseta o qué? No, no No podéis hablar Con antifaz No, no, no Si ustedes ya tienen el antifaz no lo podemos usar Tiráis otra vez, que me da pereza Podéis usar cola transparente ¿Pero ya podemos tirar esto? Si nadie ha tocado el bol Mamá, perdón, pero bueno Ay, Dios mío, pero me vais a echar cola directamente Ay, por favor En la mesa Vale, 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 vale Ay, que se extiende Que se extiende Ay, que guay Vamos a ir haciéndolo ¿Qué color? Pero no, no tienes que tirar para que te salgan más ingredientes No, porque no hay color Ah La carita contenta Mi pelo Ay, tío, que tenemos cucharas Soy tonta Ay, no hemos puesto pulpurina Ay, y la bolita de corcho Yo, yo siempre los cojo de esos pulps ¿Qué? Ay, el qué Por eso Yo, 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 yo Por eso cada día tomaba Eh, lo podéis hablar Oh Jaja, y otra vez Qué pena Te vas a meter el pelo en el pegamento Tiene mucha suerte Tiene un bol Bringa Sí, tiró el cabello Tiene que tirar el cabello Mezcla el color por un oscuro No, Lariño ¡Escraba ese! No, Lariño Mezcla otro cabello A la Esa ropa Aparca Pero ya verás que se mezcla Vamos a hablar porque se ha pasado la ronda Javi, se está quedando como un... Eh, no Estoy andando como un límite, lo siento Tiene muchísima suerte Tenemos bol Un color oscuro Si no le ponemos más Azuleo oscuro Tío, esto parece como para los labios Tiene suerte, podéis usar... No, no, este, este Esto está... Ah, vale Con azúcar No Con azúcar, otra con azúcar Ah, encontrando este No, el de ahí al otro Vale, se está chupado Tú tienes antifazos y no te puedo ayudar Bueno No, era hora, eh Cuando se ponía... Ah, tenéis muchísima suerte Tenéis bol Es el momento ya de echar el jabón Pero recuerdo que ustedes no pueden hablar Sí, ya pasó la ronda A ver, cuánta cantidad Así No paséis la tapita esa Yo creo que lo debes que hacer en la mano ¿Qué poco hemos hecho? Por aquí Bueno, échame la mano, por favor Yo lo... Yo me voy a hacer Así Eh, tramposo No, vamos a hacer más Mira qué poco tenemos No No, mamá, ¿nos pasas la cola blanca? No, no se va a hacer bueno Ay, no Me parece esto lo hace, mira De hecho Sí, tengo un poco No, Hugo, Hugo, aquí, aquí Pero aquí Tío 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 Tío, trampa Yo creo que a esto le falta algo ¿Con la mano? Sí Tú primero No, mamá, mamá Mira cómo está quedando en serio Qué asco Mira, yo ya no me tengo que decirlo El mío ya está en esto, mira El mío me ha salido así, mira Ah, si te pasas el jabón, ¿sale? No No No, mentira No, no, que no se puede, que no No Se pone duro Sí Creo que esto es un poquillo injusto Que dos niños que no tienen ni idea de slime ¿Qué? Un equipo ¿Qué? ¿Y dos niños que salen? ¿Qué? Es que son unas cracks Ustedes son ya otro nivel Sí, mamá, mami, ha sido parecido a un... Eh, ustedes se quejan de Fortnite Que son muy malas Pero ustedes aguita con el slime Ah, pues mira Tendremos que hacer un vídeo En jugar más Fortnite Y dándole una palita Pues sí A lo mejor No, nada duro, ni nada No ¿Qué va? No No A mí la bocha que ha ocurrido Está bien, eh, y todo Está todo bien Tendremos que estar tres cositas Y podemos elegir qué echar Toma, la no dio más jabón Porque nos hemos pasado de esto O sea, que para igual Ahora mira, ¿no? Se pega todo Pero tiene que echar Votar equipo César y Hugo En los comentarios Y votar El hashtag La tinta Y la tinta La tinta Y la tinta Y la tinta Y la tinta Y la tinta Mira Mira Esto queda super bonito, mira ¿Para que el tuyo no sea esto? Posible El tuyo está hecho por dos guapos Esto, ¿lo ves? Mira Bueno, pero nosotros lo hicimos dos chicos guapos La camisita Por eso lo han hecho dos chicas No, mamá, mi camisita favorita, tío Mamá, mira que pongo ¿Por qué dices mamá? ¿Yo qué culpa tengo aquí? No es culpa Siempre pasa algo malo, mamá, mamá ¿Este slime qué es? ¿Este churri slime? Tú eres una churri Tiene que en las tiendas estas de Mamá insulten mi slime El mejor slime de Youtube Que también tiene fornitel Eso ¿Entregan la cola? A los enemigos no se leen Oye tío, traerme la cola que está allí No, tío Tienen que levantar la huella Son unos, son unos Es que estoy ni estirándome Son unos Ay Voy, 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 tranquila, tranquila Tranquila, no No, no, no... Pero todo lo han cumplido. ¿El vuestro? ¡No! ¡No, se han echado! Creo que por andar directo he perdido. El vuestro hace compas. ¡Sí, mira! ¡Seguro! ¡Uuuh! 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 ¡Aquita! ¡Ah! ¿Esto da con esto? ¡Sí! ¡Lo imaginamos todo! ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Uuuh! ¡Qué guay está quedando! ¡Qué color! ¡Qué bonito! ¡Mira qué cara de envidia ponen esos dos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Parece de unicornio, tío! ¡Está súper guay! ¡Mira el color este! ¡Qué feo es esto! ¡Esto lo ha hecho Picasso! ¡Esto solo va al museo, vamos! ¡Vale, chicos! ¡Creo que hemos ganado! A ver, venga, cada uno que enseñe su slime y que bote la gente. Que pongan en los comentarios quién ha hecho el slime más divertido. ¡En el museo venden más que la Mona Lisa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Y bota! ¡Y bota! ¡Y en tu color explotas! ¡Mira! ¡Ya te inquieto! ¡No te inquieto! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Para dónde estoy estoy indo! ¡Mira, eh! ¡Mírame! ¡Vale, venga! ¡Mira! Adiós, adiós locos! Esperamos que os haya gustado este vídeo. Chicos. No olviden de mi canal, Arian Music, el vídeo que voy a hacer, que voy a subir de los Crazy Hacks haciendo... Con esto. Sin pulgares y sin... Sin pulgares y sin... Sin este y sin este challenge. ¡Adiós locos! Es por eso... Tuve esta cajurria. Qué preciosidad, esa. Esa es la preciosidad... ¿Como es? ¿Como es? Gracias por ver el video.